Caso Nicolás Petro, lo que dice Fiscalía sobre impugnación. Tras la indagación que se lleva a cabo por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el hijo del presidente continúa en proceso de enjuiciamiento. Una impugnación de competencia presentó ayer la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, para que sea un juez de Bogotá y no de Barranquilla, quien lleva el proceso por el que el exdiputado del Atlántico es acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El delegado de la Fiscalía General, Mario Burgos, calificó la medida como temeraria y de mala fe, destacando que con ella se busca engañar al juez y dilatar el proceso. Al igual que él, representantes de la Procuraduría rechazaron la medida. Sobre ello, el investigador manifestó que los hechos por los que es indagado el hijo del mandatario colombiano se desarrollaron principalmente en la ciudad de Barranquilla y no en Bogotá, contrario a lo argumentado por la defensa del político, con la intención de aplazar la audiencia de acusación. La mayoría de los bienes producto del blanqueo fueron en la ciudad de Barranquilla y eso quedó debidamente demostrado. ¿Hasta donde la actitud de la bancada defensiva puede constituirse una maniobra dilatoria? Aseveró Burgos cuestionando las tácticas implementadas por la defensa liderada por el abogado, Diego Henao. Por lo mismo, señaló que el juez segundo penal especializado del circuito de Barranquilla es el más indicado para llevar el caso, ya que fue en dicha región donde ocurrieron los hechos por lo que tanto Petro Burgos como su ex esposa Day Vásquez fueron acusados. Asimismo, señaló que toda evidencia sobre este caso fue recopilada por los investigadores en la capital del Atlántico. También pidió al juez no alpiar la solicitud ya que a su juicio tratan de engañarlo y porque no cuenta con argumentos jurídicos lo suficientemente sólidos. El juez encargado de este caso afirmó que siendo Bogotá y Barranquilla distritos judiciales diferentes, será la corte, y Suprema la encargada de decidir sobre la impugnación de competencias presentadas por la defensa de Petro Burgos. La corte es la que debe de conocer y dirimir esta impugnación de competencia, con lo cual el juzgado envía el proceso y la actuación a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie y depira la impugnación de competencia presentada por la defensa al haber una oposición ostentible y evidente y una controversia encendida entre defensa, Fiscalía y Ministerio Público sobre la impugnación de competencia, afirmó el juez durante el acto. Pero aclaró que si la alta corte decide que el caso debe continuar en manos del juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla, serán compulsadas copias disciplinarias al apoderado suplente del exdiputado del Atlántico Sebastián García Rincón. Además, recalcó que este recurso no puede ser utilizado por la defensa del igual mandatario nacional para dilatar el proceso. Tras la audiencia, Petro Burgos hizo un pronunciamiento a través de su cuenta X. Utilizó su red social para cuestionar la actuación del ente investigador a lo largo del proceso. Manifestó que durante el caso ha habido incoherencias y arbitrariedades por parte de la institución liderada por Francisco Barbosa. Las incoherencias y arbitrariedades de la Fiscalía salen a flote, manifestó Petro Burgos. También aseguró que el juez decidió que la Corte Suprema define la competencia territorial para tramitar el proceso. Si la Fiscalía tenía tan claro que la competencia era Barranquilla, ¿por qué me llevó capturado y esposado a Bogotá? Mis garantías procesales fueron cercenadas. En el trino dijo que poco a poco iremos demostrando las arbitrariedades y mentiras de la fiscalía.